Con el embarque inaugural hacia Inglaterra de 1.357.056 botellas de la cervecería yucateca de Grupo Modelo, el puerto de altura de Progreso continúa posicionándose como uno de los principales centros de exportación de productos mexicanos de calidad que llegarán a manos de consumidores de todo el mundo. El director general de Fomento y Desarrollo Empresarial Joaquín Mieriterán dio el banderazo de salida de los primeros 31 contenedores de 10.000 que saldrán cada año rumbo a Inglaterra, Canadá, Italia, Francia, Sudáfrica, entre otros países europeos. En respaldar a quienes generan los empleos para nuestras familias y en poner las condiciones idóneas para el talento, las ideas y las capacidades de nuestro estado puedan desarrollarse y rendir frutos. Nos congratulamos por esta relación comercial que apuntala a nuestro puerto de altura como centro de exportación y lo enalza con Inglaterra. Enhorabuena para el Grupo Modelo, ya que conforme a la demanda y la producción estarán alcanzando mercados en Italia, Francia, Sudáfrica, Guatemala, República Dominicana, China, Australia, entre otros países. Al dar detalles sobre este primer envío, el director regional de ventas de la zona sureste de la firma, Eduardo López, explicó que cada uno de los 31 depósitos contiene 1.824 cajas, cada una con 24 botellas de cerveza Corona fabricada por manos yucatecas. Con imágenes e información de David Correa, Notivisión.